El Hotel Mendoza ofrece habitaciones modernas con aire acondicionado y conexión wifi gratuita en el centro de Mendoza. Hay un gimnasio y una piscina. Las habitaciones del Mendoza Hotel están equipadas con minibar, televisión portable y baño privado. Además del gimnasio, el Hotel Mendoza también tiene una sauna y un solarium. El restaurante del Hotel Mendoza, El Mirador, sirve cocina gourmet internacional y regional. Además, ofrece vistas panorámicas a la ciudad y a la cercana cordillera de los Andes. La avenida peatonal se encuentra a solo un calle, mientras que el aeropuerto El Plumerillo queda a 10 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.